63 kilos, 200 gramos, John Gawande ¿Por qué la primera comida sólida no hacemos nubes? Que me sentaba mejor que la ropa No es ni siquiera Me llevo hasta la crema de arroz Me estaba intentando quedar dormido y el pum va chupándose Ya me he despertado Y eso que me tomé 5 pastillas de rato Sigo sin preguntar eso Me deshidrata Me deshidrata, coño Por eso lo hago, el último día El último día siempre tomo más porque me deshidrata Tres de la mañana sin dormir Ya, 800 gramos Lo único que he pensado es que me he mazo en ese rato que no me dormía Y bueno, yo voy a por lo menos espinarme Es arándano, frambuesa, plátano, kiwi, dos cazos de whey y crema No, siempre hago un cazo de whey y lo pongo para la crema y lo doy para la tía O sea, te lo haces en dos No, hombre Vale Fuma, ven aquí Sí, tío Joder, macho Muy bien Hace que no estás ni grande No sé, lo que tenía que ser Y ayer también bebía la micha Cuando me despertaba me daba y bebía un traguito O sea, al final es la mayor necesidad que tendrás El agua Hostia, me hagas de cojón Tiene bien fría Y me dieron de ocho y espalda Que luego se me pasa en una hora, se lo gana Sí, pero Y con calma, ¿eh? Ya, ya El primer día no compré nada Como quien dice, para una semana Ciento ochenta pobazos, ¿eh? Me dejé Un veneno de gimnasio Y luego ciento de cincuenta en el gimnasio Al haber tantos, hemos tenido un mazo de sparring Un mazo diferente Seis semanas está haciendo sparring Desde que llegué Bueno, la primera semana Llegué un martes, la primera semana no Y luego ya seis semanas Pero ahí Es que él Él ha entrenado Siempre a mat O sea, siempre Él, pues, en Cuba Estudió para mater Y luego estuvo en el equipo tailandés A mater y tal Y dice que lo que más Vio el que Al principio en profesional Hacía como escuela de combate Y se dio cuenta que En profesional no servía para nada Lo que había que hacer era sparring Menos el asalto Pero como había más intensidad O sea, al final Una cosa por la otra Claro, y allí es eso Allí Prácticamente Es que él, por ejemplo Hace doce semanas De preparación A él le gusta Entre doce Por ejemplo, Robeisi La anterior que hizo el Mundial El día uno Había hecho doce semanas Ahora pelea el veinticinco de julio No creo que le da tiempo Hacia el doce Porque él vive en Miami Sé que está todavía en Miami Porque ayer me escribió y tal Así que me imagino que hará menos Porque viene de una Pero normalmente hace doce Y yo creo que empieza a hacer Sparring A partir de la ocho O así Pues vale Que son siete semanas O sea, a partir de la ¿Cómo lo has dicho? O sea, cuando quedan ocho Hacen siete semanas Eso es porque es la última no hace Es que es lo único que has hecho tú Prácticamente Que está genial La movida es que Como son menores altos Pueden trabajar O sea, él dice Aparte de lo de correr Que es de más cantidad y tal De que es que Si por ejemplo Haces lunes, martes y miércoles O martes, jueves y sábado Tú a los días siguientes Tienes que estar disponible Para entrenar boxeo Si descansas Ves un poquito de agua Son treinta segundos Veinte Otra vez Al final es como muy intensivo Y luego haces el saco Y es libre Y es como El saco lo utilizan Como si fuese una carrera continua De ese rollo Fondo, ahí De fondo y ya está Y ya está Y lo que has estado aprendiendo Pues mejorarlo tú ahí A tu movida ¿Sabes? Dejadlo ¿Me necesitas ayuda? No hay coco Te abrí Y un poquito de creatina Hay algo por ahí Pero una Vas cargando Eso que pesa un huevo No ha İch Wales Ya está No hay Niño Festo Economía Mosor Niño buscad Juá La Bisa que vamos de rojo, ¿eh? 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 ¿Cómo estás, Genchu? Ahora ya bebiendo bien. Pedimos en breve lugar que se acerque a la báscula a Petia Petrov. Para que suba la báscula, para el rey de la tarima, John Fernandez. Sube a la báscula, John Fernandez. 63 kilos, 200 gramos, John Fernandez. ¿Vale, chicos? ¿Vale, chicos? ¿Vale, chicos? ¿Vale, chicos? Eso es. Y de esta manera ponemos punto y final al pesaje. Que ya sabéis, el evento mañana en un recinto tan especial como es el Wisin Center. A todos los boxeadores y vamos a demostrar mañana que el boxeo se interesa en Madrid. ¡Hasta mañana! 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 Yo encantado. No sé, es a por ganas, he dicho algo así. Bien, bien, con ganas. Como siempre hay que hacer una buena pelea y la verdad que he hecho un buen entrenamiento. Muy bueno. Estas dos últimas semanas aquí me he adaptado muy bien al horario, a todo y hemos llegado al peso mejor que nunca. Así que con ganas. ¿Y cómo ha sido el cara a cara? Nada, bien. Como siempre, además, me llevamos muy bien. Me he hecho muchos parrines juntos y tal. Así que bueno, ha sido tenso como siempre. Pero siempre tiene que... Siempre hace broma. Siempre hace broma en Petrov. Y bueno, me ha dicho ahí que a ver si se iba a subir Nicolás. ¿Y cómo veis la velada para mañana? A ver, la velada es un veladón. Como os he dicho más veces, creo que ahora es la afición la que tiene que responder. La velada creo que están la mayoría de los boxeadores a nivel nacional que la gente quiere ver. Y encima enfrentados entre ellos. Así que ahora el que tiene que responder es el público. Ojalá se vea.